Hola amigos de OtakuPress, regresamos con la sección anime vs manga y ustedes me pidieron un video sobre Sakura y Shaoran, así que encontré la mejor combinación. Hoy tendremos comparaciones anime vs manga de algunas escenas protagonizadas por Sakura y Shaoran. Antes de empezar recuerden que si les gusta Sakura no dejen de suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. En el video de hoy tengo 5 diferencias anime vs manga sobre Sakura y Shaoran y me estoy basando completamente en el manga, ya que hay muchísimas más interacciones en el anime y por lo tanto son exclusivas de la animación, por eso tiene sentido que solo haya diferencias anime vs manga si me estoy basando en el manga justamente. Si les parece buena esta idea dejen sus me gusta y hago una segunda parte de este video. Entonces ahora sí, pasemos al análisis. En el manga Sakura captura solita la carta trueno con la guía de Kero, pero en el anime Shaoran intervino en su captura. Esta fue también la primera vez que vemos a Shaoran en acción. Recordemos que fue gracias a Shaoran que se mostró la verdadera identidad de la carta trueno y fue Shaoran quien le recomendó usar sombra a Sakura. Aquí de verdad Shaoran nos caía un poquito mal porque no solo trataba mal a Sakura y a Kero, sino que también mostraba su gran conocimiento sobre las cartas Klo y a pesar de eso no capturó esa carta. Y antes de pasar a la diferencia número 2 y espero no estar haciendo spoiler, pero por si acaso para los que no sabían en el anime siempre vimos a Shaoran como un card captor más, es decir, él también capturó cartas, las selló incluso y las utilizaba por supuesto, pero en el manga la única card captor era Sakura. Con esto continuemos con la diferencia número 2. Y esta probablemente es una de las diferencias que más me duele. De hecho, quiero hacer un video de escenas perdidas del manga que debimos tener en el anime y si les gusta esta idea recuerden dejarlo por aquí abajito en los comentarios. Y ahora se darán cuenta de mi indignación porque resulta que en el manga, en el capítulo 10 o en el tomo 2 de la Sakura Deluxe, Shaoran participa en la captura de la carta sombra. Pero en el anime esto ocurre en el episodio 2 y no había Shaoran en ese momento. La escena de verdad es súper genial porque vemos que a pesar de que Shaoran sabe que Sakura es su rival, de igual forma la protege e incluso queda herido. Luego de que Sakura lo vendara, incluso lo vemos levemente sonrojado, no tanto, pero yo creo que la chispita del amor ya estaba acercándose seguro. Así que ya saben si quieren más momentos de Sakura y Shaoran exclusivos del manga que nunca tuvimos en el anime y que debimos tener, déjenlo por aquí abajito en los comentarios. Pasemos ahora a la diferencia número 3. No tuvimos partido de badminton en el anime, aunque sí luego uno de volei, pero esta escena entre Sakura y Shaoran es muy divertida y sí que también la extrañé mucho. Resulta que Yukito le cortó el cabello a Sakura y Shaoran se enojó muchísimo. Se puso recontra celoso. Entonces Yamaseki bromeó diciendo que podían enfrentarse en un partido de badminton que representaba algo así como un duelo. Y justo ese día hubo un juego durante la clase de deportes y de esta forma Shaoran retó a Sakura. Obviamente al final quedó empate. Diferencia número 4. Y esta vez hablamos de la captura de la carta laberinto. En realidad en la captura en sí no hay una diferencia, sino que tenemos otro momento entre Sakura y Shaoran omitido y la razón esta vez probablemente es Meilin. Recuerden que para esta fecha ya estaba Meilin en la serie animada y en el manga pues ella no existe. Sakura y Shaoran conversan sobre el problema que tienen que superar con la carta laberinto y es que el papá de Sakura debe estar muy preocupado. Entonces Shaoran comenta que él vive solo y eso fue super alabado por Sakura. Pero no tuvimos este momento tan bonito en el anime porque ya saben que Meilin y Tomoyo estaban con ellos y pues en realidad Meilin se alejó un poco y luego intentaban rescatarla y allí aparece la profesora Mizuki y las cosas salen más o menos normales, se podría decir. No hay momentos especiales entre Sakura y Shaoran. Aún así un pequeño extra es que Sakura usó varias cartas para la captura en el anime y eso podría darnos ideas para un video de diferencias anime versus manga de solo capturas de cartas. Si les gusta esta idea recuerden dejar su comentario por aquí abajito. Otra cosita extra que les puedo ir adelantando es que en el anime fue la profesora Mizuki la que entre comillas capturó la carta laberinto porque la carta se dirigió a ella y luego de tomarla la profesora Mizuki se la entregó a Sakura pero en el manga la carta laberinto va directo con Sakura. Y ahora nos quedamos con la diferencia número 5. Aquí también nos perdimos otro momento de Sakura y Shaoran emotivo porque Shaoran evidentemente se sonrojaba desde ya con Sakura. En la captura de la carta borrar en el manga podemos ver que ambos están hablando y que Sakura laba nuevamente a Shaoran porque aparte de cocinar, lavar y de vivir solo también es muy bueno con la magia. La verdad es que en el anime la conversación se centró principalmente en la captura de la carta y en el manga tuvimos mucho más diálogo e incluso hablaron del mago Chloe. Otra diferencia chiquita vinculada al poder de Shaoran es que él fue quien usó magia para que caminaran sobre el agua y esto es diferente en el anime porque Sakura usa la carta flote para acercarse a la carta y luego capturarla. Sin embargo aquí en el anime tenemos algo muy curioso porque es en este capítulo cuando tenemos la batalla de Sakura y Shaoran en bola y playa que reemplaza un poquito al tema de badminton que les contaba antes. Yamazaki y sus mentiras los convencieron de que el que no dejaba caer la pelota iba a conseguir su amor deseado y por eso se pusieron a jugar. Por cierto al final nunca sabemos quién ganó este juego porque aquí acaba el episodio del anime. Hay otro momento que no estoy considerando como diferencia aunque todavía tengo mis dudas pero igual se los comento y es en el capítulo de la captura de la carta flor. En el anime tenemos a Shaoran pero en el manga él no llegaba a una tomoeda. La verdad es que no hay mucha interacción aquí pero igual ya lo saben y pues aquí tenemos la primera parte del video de diferencias anime versus manga de card captor Sakura con estos momentos de Sakura y Shaoran. Espero que les haya gustado y si quieren una segunda parte déjenlo por aquí abajito en los comentarios. Y antes de despedirme porque seguro me lo iban a preguntar estoy usando como referencia los tomos de looks de Sakura en español del editorial Camite de México. Así que si quieren coleccionarlos les recomiendo visitar la página www.camite.com.mx porque las ofertas por cuarentena de verdad es que están muy buenas aprovechenlas si están por allá. Y bueno otro detalle importante es que siempre me consultan dónde compro mis mangas y yo les tengo una publicación en el blog dedicada a Sakura para que puedan guiarse un poco de cómo conseguir los mangas en línea si es que están en Perú o si están en otro país que no es México. Aunque también si son de Lima o de alguna parte de Perú les tengo otro post en el blog de Otaku Press con algunas tiendas recomendadas donde yo compro mis mangas originales. Ahora sí amigos creo que es todo por hoy gracias por ver el video suscríbanse al canal de Otaku Press y activen la campanita. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal de Otaku Press